¡Hola Júrius! Disculpad por no subir video la semana pasada, estaba en un evento en Quito, pero bueno, hoy es jueves creativo Y lo que quiero enseñarles hoy es hacer unos corazoncitos tridimensionales y son super fáciles de hacer Y los podrás utilizar para muchas cosas, lo que yo me imagino es rellenar una cajita con muchos de estos corazones Para poderla regalar con algo adentro, pero bueno, te lo puedes dar un montón de usos, así que vamos a ver como se hace Utilizaremos una hoja formato cuadrado, yo estoy utilizando los post-its, tú puedes utilizar cualquier hoja y del tamaño que prefieras Cogeremos la hoja y la doblaremos por la mitad Luego doblaremos por la mitad del lado contrario Desdoblaremos uno de estos dobleces Y dejaremos la parte que se puede abrir hacia arriba Ahora llevaremos la mitad del filo inferior hacia el centro, de esta manera Y repetirás esto con el lado contrario Ahora llevaremos una de las puntas superiores hacia el centro, de esta manera Te deberá quedar una línea recta Y repetiremos esto con el lado contrario Mira, en una de las puntas que doblamos tendremos un pequeño huequito Tendremos que meter la solapa que está al lado en este huequito de esta manera Tómate tu tiempo Si es que lo hiciste en pequeño puede que te demores un poquito Y no te preocupes, no tiene que ser perfecto Y repetirás esto con el lado contrario Hasta el momento deberás tener algo así Ahora doblaremos las esquinas del centro De esta manera Tiene que ser un poquito, no es mucho Es solo para que el medio se vaya redondeando Y tendrás que hacer lo mismo con las esquinas superiores Y ya para finalizar Desde la parte superior Abriremos justo por el huequito Y meteremos algún dedo o un objeto Para comenzar a darle volumen Y por último Y por último Tiremos esta parte superior En forma de B De esta manera Recuerda hacer esto a los dos lados Y listo Has terminado tu corazón de papel Y como viste Es super 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 fácil de hacer Solo necesitamos un cuadradito Y comenzar a doblar Y te demoras casi nada Ahora te toca crearlo a ti Y mandarme fotos por las redes sociales Que te las dejo aquí debajo En la descripción del video No te olvides de dejar un comentario De que tal te pareció Que te gustaría ver en los siguientes videos Suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Y darle like al video Y pues bueno En las redes sociales Les pregunté Que les gustaría saber de mi Para hacer un video De preguntas y respuestas Así que no te olvides también De dejar tu comentario aquí debajo O seguirme en las redes sociales Y comentarlo ahí Y pues bueno Nos vemos en el próximo jueves creativo Chau 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 Gracias por ver el video.